Hola, chicos. ¿Me escuchan? A ver. Hola, chicos. Buenos días. ¿Me están escuchando? Porfa, ¿me confirman? Son tan gentiles, tan amables. Mientras yo me voy acomodando acá, aunque eso va a quedar ahí en el video, quedó súper bueno. Hola, profe. ¿Cómo estás? Hola, mi querido Luigi Juan Pablo. ¿Cómo estás? Hola, profe. Buenos días, Ángel. Vea qué maravilla. Luigi Juan Pablo y Ángel, los primeros en la sesión. ¿Ah? Qué maravilla. ¿Para qué veas, profe? Puntuales. No, qué maravilla. O sea, están con todas las ganas, con todas las... La jugada, la jugada. Eso es, eso es. Eso me encanta. Me parece muy bien. Bueno, vamos a darle ahí a Esperita, que se vayan conectando. Ya todos están ahí pidiendo. Uy, Cristian Picón, no lo puedo creer. Mejor dicho, hoy es el... Espérate que nos escuche, Cristian. ¿Nos estás escuchando ya? El cuñado. El cuñado. Dios mío, esta gente. Sí, Jesús bendito. Qué maravilla. Cristian Picón en clase. Cosa que me alegra demasiado en esta vida. Porque creo que... Creo que es la primera vez que te tenemos, Cristian, en una clase virtual. Igual, ¿no? Aclárame por ahí esa situación. Pero me parece que es la primera vez. A ver si es el que está escribiendo. Chat. Ja, ja, ja. Buenos días, profe. Bueno. Bienvenido, Cristian. Mucho gusto. Mi nombre es Laura Fernanda González. Voy a ser tu profesora de Biología. Te presento por acá a tus compañeros, a Ángel, Lina. No se les olvide loguearse. Pues aunque Ángel es el único ángel, el único ángel del grupo, nuestro angelito. Pero igual, no se les olvide para mis sesiones y para todas, loguearse con su nombre y su apellido, ¿no? Hola, profe Michael Josué. ¿Listo, chicos? Bienvenidos todos. Están todos listos. La única que faltaba era yo. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, ya está, creo que la mayoría llega al día. Por allá está Sofía, que se ríe, que la estamos escuchando. Bueno. Bueno, a ver, ustedes son 19 y hay 18. Solamente falta uno, que no es Cristian, que no es Ángel, que no es Luigi y Juan Pablo. ¿Quién será entonces? Diana Carolina nos está escribiendo. Ah, debe ser Maricel. No, Tomás ya pidió pista por ahí. Ah, sí, Tomás. No, papi, yo ya estoy aquí. Creo que es Maricel. Creo que es Maricel. Bueno, igual ya sabemos que también Maricel ha tenido constantes problemas para conectarse. Bueno, chicos, esta es una sesión atípica. Están todos. Ya sabemos, pues, que Maricel puede tener problemas con su conexión. Entonces, pues, démosle un poquito de tiempo. Pero esto es una clase, mejor dicho. Sí, sí, me imagino que está la pobre ahí intentando entrar. Siempre, siempre ha tenido inconvenientes, pero siempre hace su intento, hace sus grabaciones, sus cosas. Entonces, sabemos que no es de ganas de no entrar a clase. Bueno, chicos, contentísima, de verdad, que todos estén. Me alegra mucho, en especial, que Cristian se haya conectado. Como ustedes saben, y ya aprovechando, pues, que están todos, volvemos a aclarar un poco las reglas. Acuérdense que, pues, yo no, ni les tomo asistencia, ni los obligo a estar acá. Pero, pues, la idea es que, en la medida de lo posible, ustedes participen de estas sesiones para que sepan en qué estamos. Muchas de mis explicaciones van a ser claves. De ahora en adelante, sí, ya es un hecho que las voy a subir a YouTube. Entonces, inmediatamente... ¿Sí? Maricel, ¿te escucho? ¿Me escuchan? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué maravilloso! No, es que yo no sé esto. Hoy todos los astros se confabularon. Están todos, está Cristian. Estás tú con buena conexión, buen audio. Mejor dicho, esto es una... Es que como me conecté el celular, y las veces anteriores no me había dejado. Entonces, por eso estoy sorprendida. No, qué maravilla. Miren, y ahí poco a poco van ustedes encontrando sus métodos. Bueno, en primer lugar, empecemos por todas las cosas buenas. De verdad, que muy chévere que todos estén. Cristian, ya que me estás escuchando, hasta el momento, pues perdóname, te expongo un poco públicamente, pero por lo que tú no me has escrito de manera individual, realmente eres el único que hasta ahora no tiene nada, nada, nada de participaciones. Igual no se te olvide que lo puedes hacer en el transcurso del corte. Lo importante es no llegar al final con cero participaciones y que ahí sí me digas qué puedo hacer. O sea, ahorita, tanto los que tienen muchas como pocas o cero participaciones, se pueden empezar a poner al día. Las participaciones se pueden hacer por este medio. Recuerden, y les insisto mucho en eso, este medio no es obligatorio. Sí, de todas maneras, chicos, o sea, nosotros ya hemos establecido como, digamos, como cierta confianza y cierto, digamos, digamos, como un nivel de comunicación importante que yo no quisiera que perdiéramos. Si ustedes tienen alguna sugerencia o quieren hacer, digamos, algún cambio o algo así con respecto a la metodología, por favor me lo hacen saber, o sea, no significa que no se deban quejar ni nada de eso, ni manifestarse ante decanatura y eso, pero si en primera instancia lo podemos manejar por acá, perfecto. Hasta ahora yo he visto cosas positivas, pero pues una cosa es lo que yo recibo o lo que yo percibo más bien, y otra diferente, de pronto, como ustedes perciben las cosas. Yo he visto que el tema de las participaciones, dejándoselo libre a ustedes, para mí ha sido exitoso, ¿por qué? Porque hay chicos que en clase se conectan y participan un montón y tienen sus puntos y de pronto ya se relajan de hacer participaciones escritas. Los chicos que no les gusta participar por acá, me participan escrito, he recibido incluso audios de sus participaciones, maravilloso también, o sea, tienen todos los mecanismos, entonces, sobre todo Cristian, realmente no quiero ser insistente contigo, sino que pues por lo que realmente es la primera vez que te veo así conectado, tienes todos los mecanismos, no te vayas a colgar, envíame participaciones de las clases que ya hemos visto, de las clases que vamos a ver, ya te lo dejo a ti, a tu consideración, si digamos has leído pero no tienes participaciones de las anteriores, no hay lío, empiezas con las nuevas, o si quieres hacerlo de lo anterior también, igual para todos, no solamente para Cristian, sino para todos, sino que hago énfasis en él, por lo que hasta ahora no he tenido participaciones de él, ni orales, ni escritas. Cualquier sugerencia, pues solamente con mayor respeto y todo eso, pero pues me la pueden hacer por este medio, por WhatsApp, pero hasta ahora me parece que cada uno ha tenido su mecanismo. Hay chicos con portafolios hermosísimos, realmente hoy, y se lo manifesté pues a María Paula, y también hago ese reconocimiento público, un trabajo hermosísimo, y de muchos, no solamente María Paula, sino que quiero hacer énfasis porque fue un portafolio divino, bueno, después por ahí les enviaré fotos y eso, sino que es para no chicanear de, de qué, de solo María Paula, sino todos, todos han hecho un trabajo, es muy lindo y me siento muy contenta por eso, bien sea por este medio, por sus portafolios, por sus participaciones, pero realmente me siento muy contenta, yo espero que ustedes también, y si no, porfis, eso sí les pido chicos, les pido que si hay algo que, 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 que digamos ustedes quieran sugerir para cambiar, me, me hagan primero a mí la sugerencia, pues si ya yo no les presto atención o algo así, o no llegamos a un consenso, pues bueno, pues sí, pero la idea es ojalá en la medida de lo posible siempre hacer eso. Listo, chicos, entonces, bienvenidos, súper bienvenidos todos, los voy a escuchar primero a los que quieran participar hoy, si tienen, digamos, información que, que brindar para, para escuchar sus participaciones, si no, pues empezamos a dar algunas explicaciones, que como ya les había mencionado algunos por interno, hoy vamos a hablar de los cromosomas, de la cromatina, si ustedes ya hicieron mucho, si hicieron esa consulta, entonces, si quieren hacer sus aportes, los escucho, si no, pues vamos, mientras tanto yo voy abriendo acá mi, mi presentación para poder hacer, digamos, algún énfasis, pues hacer algo, una explicación más específica de, de la temática. Entonces, no sé si de pronto, ah, bueno, ya tengo por ahí manitos levantadas, esperen, ya me devuelvo. A ver, ya me devuelvo, ya me devuelvo. Maricel, te escucho. Profe, es que yo tengo una pregunta, en el caso de, por ejemplo, cuando se tienen esos, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero cuando salen, digamos, dos hermanos pegados en el mismo cuerpo, ¿tiene que ver algo de la reproducción celular ahí, de los gametos, o es algo totalmente aparte? Lo de los siameses, a ver, vamos a buscar porque no me acuerdo, siameses, entonces, los siameses en humanos, yo recuerdo, a ver, miremos acá rápidamente, y te digo para no hacer imprecisiones, clasificación, diagnóstico, vamos a ver la etiología, dice, todavía no existe una explicación científica para este hecho, ni se ha podido comprobar la predisposición para que unos semelos se conviertan en siameses, probablemente tenga causas genéticas recesivas, ya les voy a explicar qué significa eso. En el pasado se decía que los partos múltiples o cuerpos por parte suplicadas eran producto de un exceso de espermatozoides durante la fecundación. En la actualidad podría pensarse que los medicamentos que utilizan para la fertilidad producen este tipo de fenómeno, pero aún no se ha probado que estos guarden alguna explicación, aunque sí existe una conexión de los medicamentos y los partos múltiples. Fíjate que, por ejemplo, pues acá esto nos está diciendo que no hay como una causa, ¿no? Ok, miremos acá, no existen factores conocidos que predispongan a la disposición. Listo, sí, pues digamos que no justificaré el hecho de no recordar eso, pero sí, justamente casi siempre hay los síndromes más conocidos y eso, uno los, pues digamos, los tiene como presentes y ese de los siameses no. En conclusión, ahí lo que leí rápidamente, no nos hablan de una causa genética, ni de una causa, digamos, ambiental, por lo tanto, en este caso, al no tener esa explicación 100% clara de eso, pues no lo podríamos atribuir a algo genético. Como dicen ahí, puede ser recesivo, ¿qué significa con lo recesivo? Cuando nosotros hablamos de recesivo, hablamos de esto, vamos aquí a utilizar estos mecanismos que son muy útiles, entonces recordemos que nuestros cromosomas, o más bien, les hablamos de esto, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Sí, sí, señora. Listo, vamos, antes de, a ver si tengo un ejemplito por acá, para no ponerme ahí, uy, miren, ya se me está llenando el computador ahí, todos son testigos de ello. Es que si estas clases virtuales toca subirlas al, 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 ¿qué? Al sistema y borrarlas, porque esto llena mucho. Perdón, un segundito, es que quiero abrir una presentación que yo sé que tengo eso, ¿ahora en qué año estaría yo eso? 2016, debió ser el primero 2017, a ver. Profe, qué pena. Sí, 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 vayan, vayan, vayan preguntándome mientras yo, yo abro esto. Respecto con lo de Maristel también, digamos, tampoco tienes una explicación, pero digamos allá, los, los, los niños que salen con, digamos, tenemos más de dos brazos, más de tres, de dos piernas. Pues ahí sí hay varios síndromes incluidos, ¿no? No, ahí sí pueden haber varios síndromes, sino que muchos de esos síndromes pueden ir, hoy, hoy vamos a hablar, pues no específicamente de los síndromes, pero sí vamos a hablar de, de bastantes cosas al respecto. Entonces, bueno, vamos a verlo primero esto acá. A ver, en primer lugar, y eso pues lo iba a tocar más adelante, pero pues me gusta cuando salen preguntas así para poder ir hablando. Eso que ustedes ven acá abajito, que lo voy a maximizar, es un cromosoma, el diagrama de un cromosoma. ¿Pero se pregunta, pero no se ve nada? Profe, no se ve nada. No se ve blanca la pantalla. A ver, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Voy a detener mi video, a ver si de pronto es eso. Y ustedes me van avisando. ¿Ven algo ahí? Ah, mentiras, mentiras. No, ya sé, ya sé, ya sé. Es que le puse compartir pizarra y no le puse compartir pantalla, porque iba a dibujar, pero me acuerdo. Sí, ahora sí. Entonces, pues de esto vamos a hablar bastante más adelante, pero por ahora pues vamos a hacer una aclaración con respecto a eso recesivo, que nos hablaba con respecto a los siameses. Entonces, les estaba mencionando y me voy adelantando un poco al final de la clase, después volveré a retomar todo eso, pero esto negrito que ustedes ven acá, esta barra que tiene bandas negras y blancas, es el diagrama de un cromosoma. ¿Qué nos indica esto? Esas barras blancas y negras y todo este montón de letras que tenemos acá. Que dentro de un cromosoma nosotros vamos a tener información genética y esa información genética obviamente va a estar, digamos que separada o que tiene la información en genes. Las zonas negras normalmente es donde hay información de genes. Cada uno de los cromosomas tiene información y esa es una de las tareas que les voy a dejar al final. Cada uno de los cromosomas tiene información específica, es decir, tiene unos genes específicos. Unos genes que van a estar asociados con enfermedades, con el crecimiento o con la producción de ciertas proteínas o con la producción de determinados células específicas para las características del cuerpo y demás. Eso es lo primero. Lo segundo es que cada uno de estos cromosomas, cuando nosotros tenemos esta información en nuestros cromosomas, va a tener algo que se llama los locus y los loci. Este locus significa el lugar donde está específicamente una secuencia, independientemente de que hablemos de una secuencia random, es decir, una secuencia que no tiene información genética o secuencias que tienen genes. Entonces, en cada parte del cromosoma nosotros tenemos información que viene de la mamá, información que viene del papá, y esta puede ser igual o diferente. Entonces, en un locus, es decir, en un lugar específico del cromosoma, nosotros tenemos genes que van a tener información específica. Eso es para dar esta información que ya les voy a brindar acá. Dentro de los cromosomas, entonces nosotros tenemos, estos cromosomas están en estado metafásico, es decir, duplicada la información. Pero, ¿qué decimos acá? Que un cromosoma puede ser dominante cuando esa característica que aparece se va a ver físicamente teniendo una sola copia. Es decir, a ver, tenemos características dominantes que la vamos a determinar con letras mayúsculas y recesivas que la vamos a determinar con letras minúsculas. El recesivo solamente se manifiesta si hay dos copias de ella en el cromosoma. No, dos copias de esa característica en el cromosoma. ¿Qué nos está diciendo acá? Que cuando un carácter es dominante, como el color de esta arveja que tenemos acá, o esta, sí, este, ¿cómo es que lo llamaba Mendel? Guisante. De este guisante que tenemos acá, si este guisante es amarillo, nos está diciendo que ese carácter es dominante, y si es verde, nos está diciendo que es recesivo. El recesivo, es decir, el carácter verde solamente aparece si la información en los cromosomas está repetida. Es decir, si en cada cromosoma tenemos recesivo y recesivo. ¿Por qué? Porque si tenemos dominante y recesivo, el dominante, como su nombre lo indica, va a predominar y va a aparecer el amarillo, independientemente de que en su información genética haya un recesivo. ¿A qué voy con todo esto? Que lo que nos estaba mencionando ahorita, lo de los siameses, dicen que puede, no nos está asegurando, sino que como no hay información 100% verídica al respecto, puede que sea una causa recesiva. Es decir, que si papá y mamá, el papá y la mamá, tienen la información de que van a producir siameses, y los dos azares de la vida o cosas de la vida se unen, pues su hijo va a nacer siameses. En este caso, pues hablamos de verde para el guisante, pero cuando nos dicen que son caracteres recesivos, puede que tanto el papá como la mamá tengan ese carácter recesivo, y si se unieron, pues va a presentarse eso, pero no hay certeza de eso. Cuando se habla de enfermedades recesivas, que si hay muchas asociadas a esto, a ver, recuerdo, bueno, el daltonismo, no, el daltonismo es ligado al sexo, cuál es recesiva, y ahorita se me bloqueó la memoria, pero hay enfermedades que, por ejemplo, hay algunos cáncer que solamente son, aparecen si la información genética que viene del papá y de la mamá es recesiva, solamente aparece. A esto nosotros lo llamamos portador. Cuando vemos este heterocigoto, es no solamente heterocigoto, sino que si hablamos de una enfermedad específica, este es portador. ¿Por qué? Porque el individuo se puede manifestar sano, pero porta los alelos de enfermedad. Entonces, si este individuo va y se une con otro individuo que tenga esta característica recesiva, es decir, si está, no asumiendo que estos son, o sea, asumiendo más bien que estos son individuos diferentes, si este individuo que portaba el carácter de la enfermedad se va a unir con este individuo que es enfermo o incluso con otro heterocigoto que no manifiesta la enfermedad, pues al tener la unión de un carácter o de estos dos cromosomas de esa información recesiva, pues van a manifestar la enfermedad. Porque acuérdense que cuando se habla de caracteres recesivos, solamente se manifiesta si existe información repetida recesiva. Entonces, a eso se refiere lo de recesivo. Me voy a devolver, obviamente, porque es muy posible que de pronto ahorita muchos de ustedes estén de pronto perdidos con esta información. Esperen, a ver, que esto me molesta un poco porque todavía no lo he aprendido a manejar. Quiero dejarte compartir pantalla y que me vean otra vez. Compartir. ¿Ahora cómo hago? Compartir. ¿Ya no compartamos? ¡Ay, ya, ya vi! Dejar de compartir. Ok. Listo. Entonces, aquí hay más manos levantadas. Primero los quiero escuchar a ustedes. ¿Sí? Me encanta escucharlos, entonces los voy a escuchar. Vamos en el orden que me aparece acá. Michael Josué. Buenos días, profe. Hola, Michael. Pues yo quería dar un aporte sobre lo que es la cromatina. Sí, señor. Bueno, según algunas consultas que reales es, pues me decían que era la sustancia fundamental del núcleo celular. Sí. Que constituía, bueno, su constitución química es simplemente filamentos de ADN en distintos grados de contestación. Digamos que tienen una función y es la de proporcionar información genética, pues que es necesaria para los organulos celulares para que puedan realizar la transcripción y síntese de proteínas. Excelente. Y ellas también conservan y transmiten información genética que se hacen en el ADN duplicando el ADN en la reproducción celular. y bueno, pues lo de la cromátida. Lo de la cromátida, que la cromátida es cada una de las unidades longitudinales del cromosoma ya duplicado con forma de X y está unida a su cromátida hermana por este cromo. Y ya, esa era mi aporte. Yo tenía también algo sobre los cromosomas, pero no sé. No, como hay varios, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis personas pendientes de participación. Entonces, los voy a escuchar primero a todos y ya después solamente voy a intervenir si de pronto están diciendo información que no es correcta. De resto, solamente los escucho y pasamos a la siguiente explicación. Valentina, te escucho. Hola, por favor, buenos días. Hola, Valentina. Yo voy a hablar sobre algunos tipos de mutaciones en los cromosomas. Perdóname, ¿qué cosa? ¿Que se cortó un poquito? Mutaciones en los cromosomas. Ok, perfecto, te escucho. Pues la primera es el reordenamiento cromosómico en donde pues esto es los cambios que existen en la estructura del cromosoma. Entre estos está la delección, duplicación, inversión y traslocación. En la delección es cuando se pierde una parte del cromosoma. La duplicación, la repetición de un fragmento del cromosoma. En la inversión el cambio del sentido de un fragmento del cromosoma y la traslocación es la posición de un segmento del cromosoma. Otra es la aneuploidía que es la alteración del número de cromosomas. Cuando se ganan no se pierden. completamente en el individuo y la otra es la poliploidía que es la presencia de conjuntos adicionales de los cromosomas. Perfecto. Muy bien, Valentina. Muy bien. Recuerden que solamente intervengo si hay que corregir pero el resto está muy bien. Listo. Diana Carolina, te escucho. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Para complementar lo que dijo Michael, que bueno, la cromatina consiste en la combinación de ADN con proteínas. Las proteínas están compuestas mayormente por proteínas que se llaman histonas. Las histonas son aquellas que ayudan a empaquetar el ADN de manera compacta que están dentro del núcleo. Algo importante también es que el ADN debe ser accesible rápidamente a las proteínas que regulan las funciones de la cromatina para la replicación, reparación y recombinación. Y también tenemos la unidad fundamental de la cromatina que es el núcleo plasma. El núcleo plasma se encuentra separado de manera regular a lo largo del genoma para formar un núcleo filamento para tomar niveles de compactación mayores o superiores dando resultado al cromosoma metafísico. Metafásico. Sí. Y tengo que dentro del núcleo cuando se está haciendo la interfase la cromatina se organiza en territorios funcionales y la cromatina se divide en eucromatina y en heterocromatina. La heterocromatina es la estructura que no altera el nivel de condensación a lo largo del ciclo celular y la eucromatina es aquella que se descondensa durante la interfase. Ok, perfecto. Sí, hay puntos bien completos de todo lo que estás hablando. Ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de eso. Muy bien, entonces, espérame, espérame, porque si no, se me olvidó ponerte los puntos, vuelvo y digo, no se les olvide, se me toca hacer esa aclaración porque de pronto los que no participan no quiero que se sientan presionados a que si no participan van a tener mala nota, no, ustedes ya saben que pueden participar de otras formas y ahorita le damos paso sobre todo a los chicos que más, que les gusta participar por este medio, entonces, esa puede ser su manera de participar. Julieta Tatiana, te escucho. Julieta Tatiana. Hola, profe. Hola, Julieta Tatiana. Profe, es que yo tenía una pregunta con respecto a lo que hablamos en la clase pasada. Sí. Entonces, pues, yo encontré que a una célula por medio, perdón, a una bacteria por medio de una serie de experimentos le agregaron dos nuevas bases nitrogenadas que se llaman X y Y. Entonces, pues, mi pregunta es, ¿qué consecuencias o qué beneficios tendría si eso se llegara a hacer en humanos? Vuelveme a decir qué fue lo que hicieron las bacterias porque no te entendí bien. Bueno, le agregaron dos nuevas bases nitrogenadas o dos letras. Dos nuevas bases nitrogenadas, hasta ahí es claro, ajá. Entonces, pues, esas, las dos nuevas letras se llaman X y Y. Eso fue en la bacteria E. coli. Las dos nuevas letras X y Y. Esa es la parte que no entiendo. Tocaría ver. Te voy a pedir el favor que de pronto me envíes eso o de pronto no, que me hagas el favor y me envíes eso así sea. Es que aquí les estoy cuadrando la tarea que les voy a dejar de una vez para que no se nos pase al final. Pero hazme un favor, envíame eso al correo. Al correo no, así sea al al WhatsApp para ver de dónde sacaste esa noticia y ya vamos a hablar un poquito porque lo que me distrae ahorita un poco de contestarte en esa pregunta es lo de letras X y Y. Porque normalmente pues, sí. Es que las letras X y Y hacen referencia a las bases nitrogenadas que se le agregaron sino que tal vez no las nombra. O sea, las denominaron como X y Y. Sí, o sea, tienen esos nombres. Sí, sino que tocaría porque es que bueno, o sea, normalmente ¿qué pueden hacer los investigadores? Pueden hacer modificaciones, inserciones, así como por ejemplo ahorita Valentina lo estaba mencionando. Existen mutaciones a nivel de cromosoma, existen mutaciones a nivel de bases nitrogenadas y de pronto pues ellos están valiendo de la tecnología hacer inserciones de ciertas bases. Pero tocaría ver a qué se refiere específicamente esa X y esa Y porque pues dirían si es cualquier tipo de base pues dirían específicamente se insertaron una adenina en este gen o esta timina en este gen entonces tocaría si quieres envíamelo o acá va por este medio más bien y yo lo voy abriendo mientras voy escuchando a Ángel ¿vale? y voy a ver si lo alcanzo a leer rápidamente y te aclaro eso porque de mutaciones inserciones eso se puede hacer de diferentes maneras y pues dependiendo en dónde se inserten esas bases nitrogenadas va a cambiar digamos la estructura de un gen y por ende ese gen puede cambiar la estructura de la proteína pero digamos que esas mutaciones incluso ya son de antaño ya se hacen a no ser que de pronto estemos hablando de CRISPR-Cas pero eso podría ser de pronto ya de nueva tecnología entonces me tocaría ver exactamente entonces envíamelo ahí al chat y lo reviso y voy escuchando a Ángel Robert yo te voy a hablar sobre los tipos de cromosomas según su ubicación los cuales son principalmente cuatro que son los metacéntricos que es cuando el centrómero está en la mitad del cromosoma por lo que los dos brazos de cada cromátida miden lo mismo los submetancétricos que es cuando el centrómero está algo desplazado del centro por lo que un brazo es ligeramente más grande que el otro los sacrocéntricos que es cuando el centrómero está lejos del centro por lo que uno de los brazos es muy corto y el otro muy largo y los telocéntricos que es cuando el centrómero está tan cerca del extremo que solo se ve un brazo esos son los tres los cuatro los que se clasifican perfecto ángel muy bien muy bien ahorita vamos a hablar de eso justamente entonces ya cuando hablemos de eso tú vas a tener ahí ya la información mucho más clara escucho a Luis Gustavo hola profe buenos días si buenos días Luis Gustavo bien profe gracias yo pues voy a hablar como la formación de un de un cromosoma aparte de pues iniciando desde la cromatina entonces lo primero que hace la cromatina pues es facilitar la unión del ADN con un agregado nucleico esto nos produce los nucleosomas estos nucleosomas pues se unen y generan una estructura que se le conoce como collar de perlas pues porque la estructura que generan pues parece un collar de perla esta estructura se transforma en un solenoide y de allí en las etapas de transformación continúan y hasta alcanzar la forma del cromosoma como lo conocemos hoy listo muy bien espera entonces te pongo tus participaciones muchas gracias Luis Gustavo Jensi 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 hola profe hola Jensi ¿cómo estás? bien profe gracias yo voy a hablar acerca de la función de los cromosomas ok entonces bueno yo tengo que la función de los cromosomas es que se ocupan de transmitir la información genética contenida en el ADN de las células madres en el ADN de la célula madre a las descendientes permitiendo así pues la replicación celular y para el crecimiento de los organismos la reposición de células viejas o dañadas y la creación de células reproductivas así como de individuos nuevos durante la reproducción celular se trata también de estructuras biológicas que preservan el contenido genético y evitan en lo posible que se dañe o se extravíe muy bien jensi muchas gracias muy amable y por último pero no como es que se dice la última pero no la menos importante maricel te escucho nuevamente bueno yo quiero hablar sobre algo que investigué que dice se llama la misteriosa desaparición del cromosoma y nos dice que es el que determina la masculinidad genética y en la cultura popular se le asocia todo lo imaginario de atributos viriles sin embargo un estudio realizado sobre más de 200.000 hombres mostró que en total el 20% de ellos lo había perdido y al llegar a los 70 años el 43,6% ya no lo tenía este estudio dice que decir que alguien es varón implica muchas cosas en términos de derechos humanos sociedad y cultura pero en esencia define algo del plano genético el cromosoma Y allí la especie guarda el gen SRI la llave maestra que determina si un embrión se va a desarrollar como XX o XY y eso es casi todo el cromosoma que es símbolo de masculinidad no sirve para mucho más porque tiene pocos genes y no es necesario para que exista la vida este estudio también dice que en un futuro a partir de 4,6 millones de años puede que desaparezca por completo del cromosoma Y pero dice que puede que nosotros evolucionemos como otras especies que no necesitan de ese cromosoma para poder generar hombres en la especie porque aún así lleguen necesarios para generar vida ok listo a ver entonces vamos a hablar hay dos cosas antes de escuchar a Julia Tatiana que nuevamente quiera hacer una participación aquí yo estoy intentando buscar esa información la primera que nos envió creo que fue Julia Tatiana sí ahora se me olvidó bueno se derrae el zoom pero bueno esta toca leerla con cuidado estoy intentando ver acá si aparece el año en que fue publicado esto estoy viendo estoy viendo estoy viendo aquí dice toca abrirla entonces bueno a ver a lo que voy es a lo siguiente voy a compartir con ustedes esta información y ustedes me cuentan al respecto entonces cuando Tatiana pues me envía esto yo abro y bueno dice tendencias científicas personalmente aparece es como la fecha de hoy pero que es importante cada vez que ustedes encuentren una noticia que ustedes bueno aparte de que puedan leer la información encuentren esto referencia bibliográfica y que los conduzca en efecto a una a una página en donde uno pueda certificar que realmente ese artículo fue publicado acá me abre en Nature pero no veo el artículo a ver miremos a ver entonces lo primero o sea que hoy no vamos a comer cuento como dicen vulgarmente de que todo lo que nos estén mostrando es real entonces nosotros vamos otra vez acá nos dicen a Semisynthetic entonces como me abrió este vamos a ver si aparece algo al parecer no al parecer no ese link por lo menos no entonces que es lo segundo que uno hace si el link no me funcionó yo voy específicamente a esto entonces ya me dice que supuestamente es Nature con este DOI que el DOI es como la identificación del artículo y me aparece ya en efecto es incluso del 2014 fíjense que esta información es del 2014 es real la información entonces nos dice que es un organismo semisintético con alfabeto genético expandido aquí ya entonces uno dice ok la información que me está publicando este artículo es real y ya podemos empezar a hablar de que es información científica verídica la de Maricel por el contrario por lo menos así en la búsqueda rápido obviamente no te voy a decir que no es verídica sino que en la búsqueda rápido fíjense las fuentes que tenemos y eso es importante que ustedes lo vayan distinguiendo nos dice InfoB Ahora Digital Mi Noticias Entorno Inteligente Remolacha.net Pinterest HispanTV Librería Sinopsis entonces ante de donde viene eso pues yo diría posiblemente no Diario Chaco posiblemente no yo no estoy diciendo todavía que no pero entonces que nos toca hacer en este caso pues la misma historia empezar a bajar a mirar si la información que me están dando está referenciada de algún lado y resulta que él me lanza de una a InfoB por lo tanto InfoBye no sé cómo se pronuncia eso pero vamos a ir acá y resulta que sí o sea estoy haciendo esto saliéndome un poquito del tema pero pues para que ustedes siempre tenga precaución de lo que nos está diciendo acá nos dice toda la información toda la información perdón bajo acá rápido yo misma me mareo un poco acá haciendo esto no hay información no hay información no hay una una fuente por lo tanto ahí ya podemos empezar a poner en duda eso porque ambas informaciones para mí son totalmente nuevas tanto la que me envió Julieta Tiana como la que estaba mencionando Maricel cuando esto sucede yo no puedo dar crédito 100% hasta no leer la noticia la de Julieta Tiana la alcanza a leer por encimita es muy interesante y resulta que es una información que hacen de algo artificial tocaría es empezar a leer un poco al respecto si le hicieron en el 2014 y nosotros vamos aquí al artículo como tal lo siguiente que nosotros vemos es si existen publicaciones posteriores o que hayan asociado algo al respecto hay unas más como noticias entonces tocaría ver si estos autores han hecho publicaciones después del 2014 porque de todas maneras es viejita entonces se pudo haber publicado pudo haber sido importante pero digamos si no prosperó muchas investigaciones porque todavía no se han hecho los suficientes estudios sin decir que pues no funcione porque si la publicó Nature Nature es la revista a nivel de ciencias biológicas más importante del mundo en la que todos los investigadores quisiéramos publicar algún día de nuestra vida entonces si la publicó seguramente es información verídica por la parte de lo de Maricel si me queda en duda porque no hay una fuente científica como tal si ustedes se dan cuenta no hay ninguna referencia si acá nos dice listo lo publicó nos tocaría empezar a ir a ver si efectivamente es cierto o no nos demoramos un poquito más pero tocaría hacerlo entonces con respecto a la pregunta que nos hacía Julieta Tiana ¿qué sucede si esto se llega a hacer en seres humanos? pues en primer lugar tendríamos que verificar qué sucedió con ese experimento qué resultados hubo como son bases sintéticas artificiales seguramente pues va a tener una transformación total de las funciones vitales del ser humano sin embargo las mutaciones a nivel de bases genéticas o de bases nitrogenadas es pan de todos los días en nuestro organismo nosotros podemos estar teniendo no literalmente diariamente mutaciones pero a lo que voy es que nuestra especie en general puede llegar a tener mutaciones incluso hasta diarias y depende de qué tanto se fije esto a lo largo del tiempo entonces digamos que si hasta ahora se estudian bacterias pues el camino está larguísimo por estudiar entonces todavía falta mucho sobre eso Julieta te escucho nuevamente profe ya es como para complementar los cromosomas entonces pues yo tengo que las cromatidas son cada una de las hebras de ADN integrantes de un cromosoma producto de la replicación de ADN están fuertemente unidas entre sí por una región denominada centrómero la parte más distal del cromosoma recibe el nombre de telómero algunas veces en los brazos del cromosoma aparecen constricciones que si se dan cerca de los celómeros generan una sección pequeña en el brazo ya de la cromatida llamada satélite y bueno la función de los cromosomas es facilitar el paso de un juego completo de hebras de ADN a cada célula hija en la adición celular si no estuvieran condensados sería muy difícil realizar un reparto correcto sin que las hebras se aliaran unas con otras e incluso se romperían listo muy bien Julieta Tatiana Luis Gustavo profe es para hablar de los tipos de cromosomas entonces por un lado están los cromosomas homólogos que son aquellos que forman un par diploide completo entonces los cromosomas no sexuales conocidos como autosomas o cromosomas somáticos son diploides es decir que tienen pues 23 pares de cromosomas vienen de pares homólogos y su división se conoce como mitosis el otro tipo son los cromosomas sexuales los cromosomas sexuales son denominados X y Y determinan el sexo biológico estos cromosomas tienen un solo cromosoma homólogo por ser células haploides es decir que solo tienen pues 23 cromosomas es necesario combinar un gameto masculino que es el espermatozoide con un gameto femenino que son los óvulos para formar el conjunto diploide completo de cromosomas y este proceso se conoce como mediosis en el ser humano el sexo femenino se determina por la combinación de dos cromosomas X y el sexo masculino por la combinación de un cromosoma X y un cromosoma Y perfecto muy bien muy bien Luis Gustavo bueno voy a empezar entonces ahora voy a escuchar a ver antes de que Maricel y Jensuri hablen bueno vamos a darle primero el paso a Jensuri pero solamente quiero hacer dos preguntas para no para no alargar de pronto tanto la explicación porque si no después va a quedar incompleto eso y quiero que hagan una tarea de esta información que les voy a brindar ¿alguno de ustedes hizo consulta acerca de la diferencia entre el ADN entre prokaryotas y eukaryotas mientras alguno va buscando esa información o si Jensuri y Maricel tienen información al respecto me cuentan voy a escuchar primero a Jensuri y luego a Maricel señora es que no puedo subir la mano ¿puedo hablar después de ellas? listo entonces Jensuri Maricel y Lina yo tenía algo que las proteínas son las que componen a las cromatinas entonces la mayoría que las componen se llaman las histonas entonces pues quería decir la definición de las histonas son proteínas básicas de baja masa molecular y están muy conservadas en términos evolutivos entre los eucariontes forman la cromatina junto con el ADN sobre la base entre otras de unas unidades conocidas como nucleosomas muy bien Jensuri yo tenía también sobre la diferencia del ADN prokaryota y eucariota y pues bueno pues yo tomé como en conclusión como que son iguales ya que tienen su misma estructura ok bien eso lo vamos a tener en cuenta muy bien Maricel profe es que yo tengo una duda se supone que las células sexuales o los germinales se dividen a través de meiosis pero hay algún síndrome o no sé algo algún no sé si puede ser mutación o algo genético que cause que esas células se meten y se dividen por meiosis se dividen por mitosis o siempre siempre se han dividido así no ya evolutivamente sí se ha hecho esa diferenciación pues obviamente sí algunos mecanismos que ya vienen por ejemplo de cromosomas con aberraciones de todas esas aberraciones que nos hablaba Valentina ahorita pues generan algunos cambios en el cromosomal pero no o sea digamos que o sea hay por ejemplo situaciones como el cáncer que la mitosis es descontrolada hay situaciones por ejemplo de algunos seres humanos que de pronto no les permite hacer correctamente la meiosis es decir la formación de esos gametos pero así por ejemplo que se vea que o que se haya evidenciado que las células somáticas que son las que tengo en mi cuerpo bien sea de la piel de los músculos de mis ojos que terminen haciendo meiosis y formando gametos ahí no o viceversa que mis células gaméticas terminen haciendo mitosis no no es conocido eso Marget Juliana te escucho hola profe yo tenía que acá que la procariota que el ADN pues se localiza en el hidoplasma pues más exactamente en el nucleoide y que está rodeada por una membrana que le brinda protección y que en la eucariota que pues también está rodeada por una membrana pero esta contiene material genético y que está fragmentado en cromosomas formados para ADN y proteínas dice que el ADN y las proteínas forman la cromatina que se encuentra en el núcleo listo muy bien Marget Juliana última participación de Michael y ya nos vamos a hacer la 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 pues ya me encuentro unas diferencias pero fe bueno la primera diferencia ay Lina escuchemos a Lina Michael por lo que tú ya tienes participaciones y Lina hoy no ha tenido y Lina se nos muere sin participación la verdad no Michael si quieres dale hazla tú ya no Lina que pasó y ya te puse los puntos pues iba a hablar lo mismo que habló es que no me acuerdo quién fue que lo de las células lo de la lo del ADN procarionte y eucariote eucariote que el de las procariotas presenta con un milímetro de longitud y está libre de citoplasma y también este material está dentro de la membrana plasmática y el de las eucariotas el núcleo celular eucariota alberga el ADN que es de un volumen muy pequeño y es de forma de un cordón y su longitud es de 2.1 milímetros ok perfecto muy bien Lina muchas gracias Michael mira que si tenías datos nuevos Lina yo había encontrado algo nuevo bueno no sé si mis compañeros lo nombraron pero no estoy en el caso del ADN de las eucariotas encontramos que estas cuentan bueno el ADN está organizado en 40 cromosomas o 23 partes cosa que en las procariotas solamente vemos uno y puede contener ADN extracromosómico también tenemos que en las eucariotas está formado por varias moléculas almacenadas dentro del núcleo en forma de doble hélice y que están dispuestas de manera lineal en los procariotas encontramos solamente una molécula que es larga y por lo general es circular y es de doble filamento y también es compactado plegado y es duro ese era mi aporte creo muchísimas gracias Michael listo chicos entonces ahora sí vamos a les voy a compartir acá pantalla y vamos a ver información importante acerca de los cromosomas y demás bueno entonces muchas de estas cosas ya ustedes las han mencionado solamente pues quiero que a ver ¿qué dice? ok quiero volverlas como a mencionar porfa por ahí revisen si tienen sus micrófonos abiertos para poder avanzar en esto la cuestión es que la mayoría pues en este punto deberían tener ya esta información vamos a complementarla ¿no? y como les pido entonces para poder avanzar porque pues mi idea era durar solamente hasta las doce y media o máximo incluso quería solamente trabajar una hora yo mencionándoles la temática pero pues para mí igual es muy importante sus participaciones y por eso les di ese espacio pero la idea es hacer este trabajo extra como la idea era hacerlo durante la horita de clase que teníamos pues obviamente ya no lo voy a dejar para hacerlo ahorita y más que es hora de almuerzo la mayoría no hemos almorzado y demás entonces se los dejo de entrega para la siguiente clase ¿sí? o sea ahorita concertamos esa entrega pero vamos a hablar de esto entonces bien no me acuerdo quién fue quién lo que lo mencionó pero nos nos decía los creo que fue Jensuri tanto la molécula de ADN de los prokaryotas como de los eukaryotas es idéntica en cuanto a su estructura entonces creo que esto ya lo hemos mencionado en la clase pasada la estructura del ADN de los de cualquier de cualquier organismo como tal el ADN está compuesto por una molécula de fosfato un azúcar y una base nitrogenada las bases nitrogenadas pueden ser citosina guanina de nina y timina para el caso del ADN y cambia la T por el uracilo en el caso del RNA pero como nos estamos refiriendo netamente a la molécula del ADN vamos a hablar que la estructura es decir el hecho de que tenga el fosfato el azúcar y la base nitrogenada esto sucede tanto en bacterias como en arqueas como en cualquier organismo incluso los virus que están compuestos a base de ADN es exactamente la misma molécula que cambia lo que ustedes también ya han mencionado primero la estructura del empaquetamiento cuando nosotros hablamos de los prokaryotas es decir de las bacterias vamos a tener una única molécula que en algunos casos ustedes pudieron encontrar que esa única molécula la vamos a llamar cromosoma un único cromosoma sin embargo vamos a ver que dentro del concepto que nosotros tenemos de cromosoma el ADN de una bacteria no lo podemos definir dentro de cromosoma pero digamos que de manera coloquial es decir de manera como como se diría eso o sea pues de en general nosotros podríamos hablar que es un cromosoma un único cromosoma haciendo la salvedad que cuando nosotros tenemos la estructura cromosomal está dispuesto con unas proteínas que se van a llamar las histonas esas histonas van a permitir que el ADN que es muy largo se empiece a empaquetar alrededor de ellas y forme estructuras mucho más complejas como las que tenemos acá si ustedes se dan cuenta la estructura de este ADN no es la misma de este de hecho la longitud va a variar muchísimo por eso ahí el aporte de Lina me gustó y lo anoté por acá porque ella nos decía aproximadamente la longitud de la molécula del ADN un procariota es de un milímetro mientras que nosotros tenemos que la estructura o la longitud perdón del ADN de los ocariotas va a variar muchísimo pero les hacía yo la analogía la clase pasada que incluso les decía yo pues así random vamos a sacrificar a alguien y decidimos ahí el primer nombre que me salió en la lista fue el de Luigi y decíamos que lo sacrificábamos y que si llevábamos esa longitud del ADN hacia el sol podíamos ir y volver con solo las moléculas del ADN de todas las células de Luigi Juan Pablo o de cualquier ser humano entonces no es lo mismo hablar de que el genoma completo de una bacteria tenga una longitud de un milímetro hablar de que el genoma completo de una persona o un ser humano puede llegar a medir miles de kilómetros que incluso de miles de millones de kilómetros entonces vamos a ver que la variación en la longitud del genoma en cada uno de estos organismos es muy diferente pero independientemente de esa longitud y aparte que pues el ADN de los prokaryotas está no está empaquetado en un núcleo mientras que los eucaryotas sí está empaquetado en un núcleo es muy importante que nosotros veamos cuáles son esos mecanismos que utilizan las células eucaryotas para poder empaquetar aquí hago una salvedad que de pronto se me ha olvidado mencionar en otras en otras clases e incluso en el otro curso también ahorita caigo en cuenta que esto se me olvidó a pesar de que nosotros hablamos de un súper empaquetamiento en los eucaryotas las prokaryotas también tienen un empaquetamiento bien especial ellas no se habla de histonas pero sí se hablan de unas proteínas similares a las histonas porque de todas maneras estamos hablando que el ADN de ellas mide aproximadamente un milímetro pero sabemos que el tamaño de las células de ellas es aproximadamente una micra o pocas micras de longitud es decir mil veces por debajo del tamaño de ese genoma entonces ahí también hablamos de empaquetamiento solamente que no hablamos de súper empaquetamiento y si hay algunas proteínas asociadas para poder llevar a cabo ese empaquetamiento pero no es igual de complejo que sucede en los eucaryotas en los eucaryotas entonces partimos de una molécula doble hélice doble cadena que es la que vemos acá ella entonces se va a empaquetar sobre las histonas fíjense que cuando nosotros comparamos los dibujitos que yo les mostraba la vez pasada con esto que nos está mostrando acá de cómo son las histonas no es nada parecido a esas bolitas o a esas estructuras así como en forma de cilindro que veíamos de las histonas las histonas este es un esquema más realista podríamos decir de cómo son las histonas estas son así se ven las histonas y el ADN es este azulito que se va enrollando alrededor de ella normalmente llamamos nucleosomas yo no me acuerdo quién fue si fue Juliana o quién fue que mencionó otro nombre para los nucleosomas nucleo algo pero normalmente el nombre que se le asigna a esta estructura que el ADN está enrollando o que se está enrollando alrededor de esa histona se le llama nucleosoma por ahí alguien mencionó un nombre diferente nucleo algo pero no lo recuerdo pero digamos que en sí el nombre correcto es nucleosoma que está el ADN enrollado a través de ese núcleo histónico posteriormente si ustedes se dan cuenta esta estructura se puede ir enrollando más y más y más hasta formar estas estructuras que van a tener como forma de flor o forma de sol por eso se le da el nombre de solenoide y varios solenoides o sea tener en cuenta que cada uno de estas fibritas azules va a estar compuesta de estos nucleosomas super empaquetados es decir acá ya no los vemos pero esto o sea por eso nos está mostrando acá como la maximización de esto entonces vemos que un pedacito de estos tiene contenido este y un pedacito de esta fibra azulita que tenemos acá lo que tiene contenido es esto y un pedacito de este significa que es esa doble cadena por eso es que ven ustedes este gráfico así negrito así estas líneas negras esas varias estructuras de solenoides se van a seguir empaquetando empaquetando y enrollando más o sea hablemos de pronto en esos términos más coloquiales enrollando cada vez más hasta formar lo que nosotros llamamos esa fibra de cromatina muchos de ustedes leyeron o estudiaron acerca de esas fibras de cromatina y lo que nos habla de esas fibras de cromatina es esas histonas con esas hebras o esa hebra de N súper enrolladas y que van a formar estas fibras esas fibras se van a cada una de estas fibras de cromatina se va a duplicar y a esto es a lo que nosotros conocemos como cromatidas hermanas entonces después de la fibra de cromatina viene la cromatida y después de que esa cromatida se duplica vamos a tener el cromosoma que básicamente este equivaldría a un cromosoma este que equivaldría a otro cromosoma y aquí hablaríamos de cromatidas hermanas brazo P brazo Q ya vamos a hablar más específicamente de eso que ustedes tengan claro acá no me voy a demorar mucho pero sí que tengan claro qué es la envoltura nuclear qué es el nucleoplasma qué es el nucleolo la cromatina les pido el fasto si es muy sencillito por eso no me detengo ya por cuestiones de tiempo y de hambre porque supongo que también muchos están sin almuerzo en este momento y la idea es que las clases no nos duren más de esa hora y media llevamos aproximadamente hora y 10 hora y 15 pero pues la idea tampoco es extenderlos y menos a esta hora entonces por eso les pido el favor que revisen esta diapositiva esos conceptos de envoltura nucleoplasma nucleórico y cromatina entonces acá vemos un esquema un poquito más claro de lo que es la cromatina pero entonces hablamos de esa cromatina o fibras de cromatina que son las que están componiendo al cromosoma por eso les decía yo busquen la diferencia entre lo que es la cromatina el cromosoma estos son detalles que si ustedes quieren leerlos y ver un poco más al respecto maravilloso pero pues para el caso no nos vamos a a detener en eso lo que sí quiero que distingan bien es esto la diferencia entre esas cromatidas hermanas y lo que es el cromosoma podríamos decir que el cromosoma está formado por las cromatidas hermanas una cromatida hermana y la otra cromatida hermana y este es el cromosoma acá se ve gordito pero pues básicamente esta es como una foto ampliada de lo que es el cromosoma entonces ya acá vemos como esas fibras de cromatina están súper empaquetadas y eso es lo que podemos ver en el en el microscopio esto lo ha mencionado uno de ustedes no recuerdo quién fue pero nos ha hablado de los tipos de cromosomas que depende de la ubicación del centrómero cuando el centrómero está aproximadamente en el centro pues no podemos decir que está exactamente en el centro pero sí aproximadamente en el centro vamos a ver los brazos P y Q es decir este brazo superior recibe el nombre de brazo P y este recibe el nombre de brazo Q te damos en cuenta que cada una de estas fibras esto que yo estoy señalando acá con este láser que me pues con este este cosito rojo que me deja hacer powerpoint esta es una cromatina eh cromatida perdón y esta es la otra cromatida aquí tenemos un cromosoma que está compuesto por las dos cromatidas hermanas pero cada una de esas cromatidas o cromosoma también porque aquí este sería el cromosoma duplicado esto se le puede llamar cromatida o cromosoma cada uno de este de esto tenemos eh eh que es el que está conformado perdón por un brazo P que sería este superior y por un brazo Q cuando el centrómero está ubicado o sea en el centro decimos que ese cromosoma es metacéntrico ¿por qué? porque vamos a ver los brazos iguales cuando el centrómero está ubicado ligeramente arriba o abajo del centro de lo que nosotros llamamos el centro del cromosoma hablamos que es submetacéntrico es decir que es ligeramente desiguales los brazos de cada uno de los cromosomas cuando el centrómero está muchísimo más arriba es decir que ya los brazos los vemos evidentemente desiguales entonces hablamos de cromosomas acrocéntricos y por último el telocéntrico básicamente no tiene brazo P no tiene ese brazo superior es decir solamente tendríamos la distinción de uno de los brazos porque ya el centrómero está demasiado desigual aquí es donde viene otro de los conceptos entonces ya vimos cuál es el concepto de cromatía cromatías hermanas de cromosoma y cromosoma duplicado aquí tendríamos entonces la foto de un cromosoma duplicado y aparte todo metacéntrico porque este cromosoma a su vez se va a duplicar en ese proceso de mitosis y aquí es donde vemos la característica específica de la diferencia entre esos cromosomas maternos que están pintados acá en azul y el cromosoma paterno que está pintado en rojo a esto es a lo que nosotros llamamos cromosomas homólogos porque homólogo significa que en teoría deberían tener la misma información porque procede uno del papá y de la mamá pero como son individuos diferentes pueda que la información que tengamos en la mamá sea diferente a la que tengamos el papá bueno acá al revés la información que tengamos de la mamá que es el azul sea diferente de la que tengamos de la mamá pero en teoría debería ser igual o sea el cromosoma 1 debe tener la misma información que viene de papá como la que viene de mamá pero como son individuos diferentes pues vamos a encontrar que es información diferente por eso lo llamamos homólogo cuando hablamos de algo homólogo yo no sé si ustedes han escuchado en las noticias cuando dicen el homólogo en Venezuela está hablando el presidente de Duque y su homólogo en Venezuela ¿cómo es que se llama? este Maduro significa que el homólogo es que son personas diferentes pero cumplen la misma función entonces acá sucede algo similar que tenemos informaciones que vienen de individuos diferentes pero en teoría deberían cumplir las mismas funciones ya vamos a ver las tareas es muy probable que los ayuden a ubicar mejor nosotros hablamos que pueden existir organismos diploides y que pueden existir organismos haploides aquí quiero hacer una salvedad cuando nosotros extraemos una célula somática es decir del cuerpo que es diferente a las gaméticas es decir a la de los espermatozoides y los óvulos nosotros vamos a obtener que nuestras células son diploides es decir que la información que nosotros tenemos en ella tiene dos copias pero cuando nosotros nos vamos a los gaméticos vamos a tener información haploida es decir la mitad de la información para poder llevar a cabo la fecundación entonces aquí si nosotros quitamos esto a ver si me sirve algo por acá este o este si nosotros quitamos esta información o más bien hagámoslo más grande si nosotros quitamos esta información de organismos que diga organismos y simplemente llamamos células podríamos decir que estas células que son diploides son las que están en las células somáticas de nuestro cuerpo y que estas células que son haploides están en las células gaméticas de nuestro cuerpo pero también y a esto es a lo que voy también existen organismos diploides y organismos haploides es decir organismos que tienen duplicada su información y que tienen y organismos que tienen una sola copia de su información este es el caso por ejemplo de las levaduras y este es el caso de nosotros de los chimpancés y de muchos organismos que son diploides también existen no solamente organismos duplicados sino multiplicados que ahí es cuando hablamos de las poliploidías que ya muchos de ustedes la mencionaban y me acuerdo mucho que Valentina fue una de las que más mencionó acerca de esas modificaciones del genoma tenemos entonces acá lo que llamamos el cariotipo ¿qué es el cariotipo? el cariotipo es se puede hacer a través de un examen y nos va a dar la información total del genoma entonces ustedes van a encontrar de pronto acá una diferencia o sea muchos van a decir bueno pero si es el cariotipo y solamente veo el cromosoma 1 con su copia respectiva pero la profe acá nos mostraba que de cada cromosoma hay dos copias entonces vemos el cromosoma en forma de X pero duplicado una información del papá y otra información de la mamá ojo que aquí es súper importante y les voy a enviar un video que ojalá no se me olvide que encontré en internet y que me pareció muy básico para entender este tema que estos son los cromosomas metacéntricos o de los que nosotros vemos en la metafase o metafásicos perdón no metacéntricos pero me confundí con la clasificación son los cromosomas metafásicos es decir los que se duplican en la metafase ¿por qué? porque necesito estos cromosomas duplicados para que se separe la información y la célula tenga exactamente la misma información entonces se duplican a sí mismos o sea nosotros en nuestras células si nos hicieran una extracción de espérame que es que se me enreda acá esta cosa si nosotros en ese momento nos extrajeran la célula y supongamos que este es ángel y que esta es Jensuri ángel aquí sale no pero este no es ángel porque es que ángel tiene unos rizos que son inconfundibles pongamos a no pero es que Cristian es de ojos claros ¿quién a quién se parece? es un poco a Michael ¿será? como a Juan Pablo no no porque Juan Pablo tiene barba bigote no pongamos a por favor pero ¿quién dijo que este muchacho es feo? no no es feo digamos que es Michael bueno cualquiera cualquiera entonces tenemos que este si nosotros le extrajéramos una célula de puede ser epitelial es decir de su dermis bien sea de su cachete o de una parte de la piel de su brazo vamos a encontrar el cromosoma sí pero si esta célula está en división lo que y está en división mitótica lo que vamos a encontrar es esto o más bien aquí cada uno es que no puede hacerlo porque esta esta foto es demasiado compleja ah no mentira sí aquí no pero los confundo más o sea lo que voy es que la célula nuestras células del cuerpo en este momento si nos hicieran un cariotipo encontraríamos las células así pero si las células están en división la división o cuando hablamos de esos cromosomas metafásicos tendríamos que este cromosoma se duplica a sí mismo para poder llevar a cabo esa división por mitosis que es lo que ya vamos a empezar a ver la otra semana que creo que es Jen Suri que está súper ansiosa desde hace rato de hablarme de ese tema pero entonces en la siguiente sesión vamos a ver eso cuáles son los cromosomas metafásicos perdónse ahorita hablando de esto confundo metacéntrico con metafásico porque ya tengo ahí como la confusión por lo que tenía hablando de metacéntrico pero acá estoy hablando de los metafásicos es decir de los que están en la fase de división de la metafase en la mitosis esta aclaración la hago porque es que a veces es confuso incluso todavía para mí me toca volver a revisar eso porque entonces yo digo pero porque acá tenemos información del papá de la mamá información de la mamá y veo yo que hay básicamente cuatro cromosomas uno dos tres y cuatro porque aquí están en metafase y a estos a lo que llamamos cromosomas homólogos pero nuestra información en ese momento la tendríamos así esta sería la de un hombre que sería la diferencia acá en los cromosomas X y Y si ustedes se dan cuenta es el cromosoma X grande el cromosoma Y en pequeño y XX en el caso de la mujer cromosoma X y cromosoma X ¿cómo se ve esto ya maximizado? pues el cromosoma X muy claramente X y un pedacito ahí que se ve chiquito del Y y el cromosoma X en la mujer duplicado o sea cromosoma X duplicado esto sería la información de un cariotipo ¿qué vemos acá? que existen dos tipos de cromosomas ya hemos hablado la clasificación de acuerdo a la ubicación del centrómero hemos hablado de la clasificación o más bien hemos hablado de cromosomas homólogos y la diferencia entre lo que es un cromosoma homólogo y no homólogo pero acá vamos a hablar de una nueva clasificación o de una clasificación diferente no nueva sino diferente heterocromosomas y autosomas con heterocromosomas nos referimos específicamente a los cromosomas que son sexuales es decir a este que está señalado acá y que usted lo ven ahí en la fotografía en grande de hecho esta fotografía es real esto no es pintado esto es una fotografía con un microscopio súper potente pero que lo vemos así con una tinción específica y los cromosomas autosomas que es el resto de cromosomas es decir el resto de cromosomas entonces en un cariotipo tenemos acá los autosomas que son todos estos o sea los 22 pares adicionales y un par que serían los heterocromosomas que son los sexuales entonces podemos hablar de heterocromosomas masculinos heterocromosomas femeninos que es lo mismo que nosotros decimos cromosomas sexuales esto es parte de la consulta que ustedes van a hacer pero bueno pasemos una vez a la consulta entonces ahí ustedes están viendo cierto mi pantalla esto se los voy a enviar al whatsapp pero ¿qué van a hacer? lo vamos a dejar para la siguiente clase y me lo van a enviar al correo de todas maneras lo pueden hacer individual o en grupo ¿qué van a buscar? van a hacer la identificación en el cariotipo de un cromosoma una cromátide los cromosomas homólogos y las cromáticas hermanas yo les puedo enviar la foto de un cariotipo pero si quieren ustedes en internet o si quieren lo hacemos una vez escribimos cariotipo humano normal pueden buscar cualquiera yo les voy a sugerir este que es un cariotipo de un hombre entonces les voy a enviar el link a ver una pestaña nueva esto lo abrimos acá entonces yo ahorita les envío toda esa información que tengo acá en mi en mi word se las envío a ustedes entonces lo primero es en un cariotipo que puede ser ese que les envío yo ahí ustedes me hacen el favor y van a identificar esto un cromosoma una cromátida cuáles son cromosomas homólogos y cuáles son cromátidas hermanas en el segundo punto van a buscar qué es una poliploidía y cuándo es beneficiosa para qué organismos es beneficioso y para qué organismos no es para nada beneficioso la poliploidía y tercero es buscar algunos cromosomas y les pongo yo acá el link de wikipedia que ayer lo trabajamos muy chévere con los chicos del o sea encontré información valiosa en ese wikipedia buscar cromosomas y enfermedades o características importantes asociados a esos cromosomas entonces lo voy a explicar más en detalle ustedes van a esta página a wikipedia o cualquiera aunque es que la mayoría del resto está en inglés entonces por eso a mí no no es que me mate que ustedes hagan las búsquedas en wikipedia pero pues esta vez lo vamos a hacer wikipedia nos dice y bueno no wikipedia wikipedia recopila la información de esta página del national institutes of health y ellos nos dicen lo siguiente el cromosoma 1 tiene estos genes asociados y ojo que estos son algunos se acuerdan que al principio yo les había mostrado una fotografía de este cromosoma así como ampliada ahorita una fotografía de los cromosomas así este es el cromosoma 1 así es como se ve el cromosoma bueno en dibujo pero se ve así el cromosoma 1 en donde tenemos regiones blancas que es donde están los genes y regiones negras que son regiones intrónicas en donde no vamos a tener información de genes pero cada cromosoma tiene unos genes asociados entonces acá nosotros vemos el cromosoma 1 duplicado ¿cierto? este sería el cromosoma 1 duplicado cromátida o cromosoma cromátida o cromosoma y ahí mismo tendríamos el cromosoma duplicado o y si lo veríamos en metafase esto sería toda esta X que nosotros vemos acá duplicado acá al ladito y eso serían los cromosomas homólogos este cromosoma es decir este palito que nosotros vemos acá es esto que vemos acá en grande si ustedes siguen ahí mi cursor ¿no? entonces esto que vemos acá esta esta lombricita por así decirlo que vemos acá es esta misma que vemos acá entonces dice cromátida del cromosoma 1 cuando nosotros hablamos y podemos decir que ese cromosoma duplicado es el mismo cromosoma pero muchos definen y por eso es que yo quiero que ustedes tengan claro eso muchos definen la misma cromátida como el cromosoma y este es el cromosoma duplicado ahí toca que de pronto le dan un poquito más porque es posible que exista confusión en eso pero este cromosoma 1 tiene esta información tiene un gen que se llama ABCA4 un gen que se llama ACADM que va a producir la acetilcoenzima ADC hidrogenasa C4 C12 cadena recta pero vamos a ver unos que son más cristianos para nuestro lenguaje tenemos este cromosoma que se llama el GLS1A que es el gen asociado con el glaucoma el glaucoma es una enfermedad de los ojos que de pronto ustedes se lo han escuchado mencionar a sus abuelitos o a sus tíos ya entrados en años o a sus papás de pronto si tienen papás que ya están en el grupo de la tercera edad o cercano ya les de pronto les habrán escuchado el glaucoma para los que no saben el glaucoma es una enfermedad que está asociada con una enfermedad de los ojos en donde lo que empieza a existir es un aumento en la presión sanguínea del ojo y a veces es tanto o sea cuando no se trata con medicamentos aumenta tanto la presión que hace explotar el ojo pero pues no literal sino que aumenta tanto la presión que se explotan los vasos sanguíneos que están ahí y chao ojo de hecho en mi familia existe esa enfermedad todos mis tíos González tienen esa enfermedad incluyendo mi papá también o sea todos los González tienen esa enfermedad un tío de hecho perdió el ojo mi papá ya están cuidados con medicina por lo tanto es muy posible que yo tenga ese gen porque este no está ligado que sea solo los hombres o las mujeres es muy posible que yo tenga ese gen este otro gen el HPC1 que produce el cáncer de próstata entonces ¿qué van a hacer ustedes? antes de leer este chat que me llegó ahí ¿qué van a hacer ustedes? van a coger y se pueden poner de acuerdo en el grupo y decir venga usted analice el 2 ya tenemos el 1 acá usted vaya y busque en Wikipedia el cromosoma 2 el grupo tal va a buscar el 3 para ver qué enfermedades están asociadas y vamos a ver de pronto digamos que esto es importante porque entonces vamos a ver por ejemplo acá ver otro estos son asociados con enfermedad pero por ejemplo tenemos el gen de la proteína D que está asociado con el RH es decir que en el cromosoma 1 tenemos lo que nos define el RH en el cromosoma 1 también tenemos esperen que yo avise ayer acá la actina que es la que no la veo acá pero es la que está asociada con la formación del músculo esquelético no la veo allá acá ACTA ACTA1 o ACTA1 que codifica la actina alfa que es la proteína contractil del músculo esquelético es decir que este en este cromosoma tenemos ese gen que está produciendo la proteína actina que es la que va a ayudar en la formación del músculo esquelético entonces ese es el segundo punto ya voy a leerlos espero que todavía no me quiero perder de esto entonces van a buscar de un solo cromosoma o de varios ya como quieran si hay un solo grupo que quiera hacer los 23 cromosomas pues perfecto pero pues la idea es que no se compliquen la vida ¿sí? lo importante es que ustedes vayan teniendo clara esa información van a hacer esa tarea individual o en grupo esa sí me la envían al correo mínimo 20 puntos ¿qué significa esto? que si solamente hacen lo netamente básico se ganan 20 puntos pero si hacen de pronto mucho más pues van a a ganar más puntos ojalá pues tampoco se compliquen la vida yo no quiero que se compliquen la vida con eso voy a dejar de compartir acá dice Ángel ¡oh! porque Ángel dice ¡oh! ¿qué pasó Ángel? ¿Ángel? Ángel está asustado ni siquiera me quiere hablar ¿dudas chicos? dime Luis Gustavo eh profe es que tú me habías dicho que para hablar algo de la epigenética ay sí Luis Gustavo pues yo no sé si quiere pues a la próxima clase porque pues ya y es que y les he dado mucha información entonces cuando he dado mucha información no quiero saturarlos de eso de eso obviamente ¿a qué voy con esto? ¿cuál es mi interés de que ustedes dime Marget Juliana? profe los puntos son digamos si usted grupo ¿esos gente se vienen por el grupo? sí si hacen 20 y se hacen 15 en el grupo les doy de a poquitos no mentiras no obviamente ustedes saben que si que si se hicieron en grupo y se ganaron los 20 puntos cada uno tiene 20 puntos vean que les iba a decir la última cosita por eso pongo a compartir esto ¿se acuerdan que ahorita alguien me preguntaba al principio de la clase y ya con esto termino para dejarlos ir a almorzar porque yo por lo menos tengo un hambre y hasta ahora voy a preparar el almuerzo ustedes dichosos que tienen mamás que les preparan el almuerzo y solo se levantan de acá a comer o algunos ya estarán comiendo ahí pero yo no me tengo que ir a preparar el almuerzo entonces estoy acá que me paro esta silla para poder ir a hacer mi almuercito pero una pregunta dime profe y mañana tendríamos clase de María Paula ay María Paula no, no, no uy María Paula muchas gracias muchas, muchas gracias a mí no triste todo re triste todo hasta que tú quieras preparar el almuerzo Luis y Juan Pablo me parece muy bien que los pongan a cocinar y eso voy a seguir ese ejemplo voy a poner a mi hija a cocinar voy a decir ahorita vaya y cocine el almuerzo no mentiras mi hija toda chiquita no esperen que me distraigo María Paula no, mañana no tenemos clase y muchas gracias por ese aporte porque mañana lo vamos a dedicar para hacer la preparación de las guías de su laboratorio que va a ser ya la otra semana entonces por favor sí si menos mal me dijiste eso nos volveríamos a ver hasta el viernes o sea que esta sería para esta actividad sería para el viernes se acuerda que al principio alguien me preguntaba profe creo que fue Diana profe que sucede con esas enfermedades que se les duplican los dedos y les aparece un tercer pie y no sé qué pues aquí es donde viene el tema que como cada información genética cada información del cromosoma perdón tiene información genética que por ejemplo está asociada acá determinante el tamaño cerebral este gen ASPM que está determinando el tamaño cerebral es muy posible no lo estoy diciendo con certeza porque no lo sé ojo con eso y que queda ahí grabado no estoy 100% segura pero es posible que por ejemplo las personas que sufren de hidrocefalia o esas enfermedades en donde o esas condiciones en donde su tamaño cerebral es más grande está posible que haya una alteración en este gen ahora ¿qué sucede? imagínense lo que sucede por ejemplo en la trisomía 21 y voy a hacer esto rápido cromo cromosoma 21 miren el cromosoma 21 está asociado con proteína precursora bueno la cristonina beta-cita no todos están ah bueno miembro 1 miembro 2 canal de potasio activa bueno todos estos están activados con una serie de proteínas incluso que producen ATP enfermedad asociada con el Alzheimer ustedes van a ver que varios cromosomas van a estar asociados con el Alzheimer no solo uno por lo tanto eso es lo que uno llama poligénico pero entonces tenemos acá varias proteínas asociadas ¿qué sucede? que si este cromosoma se duplica o sea si aquí nosotros tenemos ese cromosoma o sea con tres copias todo esto se está sobreexpresando esta proteína precursora de beta-amiloide la citotina bueno toda esta la claudina 14 la holocarboxilasa sintetasa todas estas están o sea se están sobreexpresando ¿por qué? porque estos genes están asociados con este cromosoma si esto es lo normal y la trisomía 21 de las personas que sufren síndrome de A1 está acá una vez más o sea está duplicada acá significa que todo esto se está sobreexpresando es decir todas estas proteínas se están sobreexpresando y por eso es que nosotros los vemos a ellos con características físicas completamente diferentes sin contar que todos los cromosomas interactúan entre sí que si esta proteína que está asociada con el Alzheimer y hay otra proteína en el 1 asociada con el Alzheimer y eso pues obviamente ellos van a tener una disfunción en cuanto a esas proteínas y por eso es que físicamente se ven diferentes leo lo último y ya nos vamos se me perdió esto dejemos de compartir acá fue Juliana profe jajaja ¿qué? fue Juliana profe bueno ahí me perdí ¿qué dijeron? chicos los dejo dime la información que nos acabas de pedir te la enviamos el viernes antes de que empiece antes de clase exactamente muy importante eso fíjense que todas las actividades incluyendo las de la plataforma si ustedes están atrasados con eso y la quieren presentar y ya se cerró el link esas yo se las acepto por correo pero por ejemplo tareas como estas si ya no me la entregaron el viernes antes de clase que con ustedes sería creo que a las 9 de la mañana si no me la entregaron antes de clase ahí sí ya esa sí no la recibo el resto sí se pueden demorar si alguno por ejemplo no hizo el taller ese de células que les dejé hace rato y todavía lo quiere presentar no hay problema me lo envía al correo pero este sí ya no señora profe lo que pasa es que hay unos flashcards en donde uno entra y no sé por qué pero no sí eso eso me están diciendo muchos ese de quizlet o algo así chicos miren no se compliquen con eso si no les funciona no lo hagan y si quieren ganar ese vale como a ver si lo tengo acá quiz flashcards ese vale 5 puntos 5 puntos entonces si alguno le funcionó y quiere incluir a alguien en el grupo listo ahí se ganan sus 5 puntos las 2 o 3 personas que esto pero si ustedes quieren hacer es para no complicarme cambiando esa actividad y eso porque es que resulta que es que eso necesita es Adobe Flash ese flash que llaman entonces para no complicarme la vida modificando y esa actividad si al que le funcionó lo envía y al que no le haya funcionado puede enviar una actividad equivalente a 5 puntos un dibujito o incluso si quieren que valga más pues más yo ya no me acuerdo ni siquiera de qué era esa actividad debía ser de células o de qué era chicos yo no me acuerdo pero debía ser de células entonces de pronto ustedes hacen un dibujito un esquema algo que equivalga a 5 puntos y ya en vez de hacer esa actividad igual esos 5 puntos frente a los 100 hay una una persona que lleva ya 110 puntos solo en participaciones porque me envió un portafolio hermoso no voy a decir quién es pero ya suponen entonces tiene no me ha participado mucho en clase pero ya tiene 110 puntos hay otro chico que me participa en clase me envía esto tiene 105 puntos frente a esos 5 pues no no pasa nada ¿sí? entonces no se afanen por esos 5 puntos ¿listo? si no la pueden hacer no nos compliquemos la vida y no se hace ¿vale? chicos los dejo de verdad me da vergüenza con ustedes haberlos demorado tanto pero ya ya nos vamos un abrazo para todos y nos vemos el viernes ¿vale? gracias Cristian estoy muy feliz de que hayas estado acá y todos porque todos estuvieron muy muy juiciosos y nos vemos el viernes chao 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 chao